Marán ganó una jugada así en la primera parte, Granero le pegaba directo a Pepe, pero había falta de Cristiano. A ver, se quitó el final. Ve nada más esto. Es mucho para lo que se está jugando, la verdad. Y en todo caso, si la vio y se la marcó a Cristiano Ronaldo, tendría que haber sido una tarjeta roja también. Porque fue un... no fue un empujón, simplemente fue que le hizo una llave ahí de... de lucha libre. Lo va a repetir el árbitro, ha sacado dos amarillas cuando pita una falta dentro del área antes.